Les dije, les dije a todas las mamás, hombres, caballeros, todo, les voy a hablar de Spring Garden. Y hoy día he traído a su gerenta, Maestría Garde. Bienvenida, ¿cómo está usted? Hola Andrés, ¿cómo estás? Bien, gracias. Feliz de estar contigo. Yo feliz también de estar contigo y quiero saludar a Spring Garden a Rosy Amado. Rosy es la gerenta general de Spring Garden. ¿Qué pasa? Entonces cuando yo he hecho este tipo de rosas, hay muchas florerías en el Perú, a cual respeto. Pero me llegaron unos arreglos a la casa de Spring Garden, hecha por todo el equipo de Rosy, la cual te agradezco muchísimo. El aroma que emanaba totalmente la casa era diferente a todas las florerías. Créanme, tomen nota, papás, mamás, todas en las casas, y pidan las orquídeas que le llevó Andrés. Miren, estas orquídeas son diferentes. Desde que llegaron, más o menos estoy hablando, hace como 20, 30 días a mi casa, estas orquídeas, comenzaron a pasar cosas como que irradian, no solamente felicidad, sino a mí me encanta la energía. Sobre todo estos colores, porque siempre digo, es muy importante tener los colores violetas, los lilas. Porque se llaman llama violeta. Acuérdense de esta palabra, una vez que tengan estos colores, estos colores que predominan estas flores. Ustedes pidan la rosa que quieran, hay de todo, en un universo de todos los colores. Pero traten de pedir los colores lilas, los moraditos, para que jueguen con los rosados. ¿Por qué? Por la suerte. Porque esto es, y siempre digan la palabra, llaman violeta. Yo le conté qué magia tenía Rosy y me dijo, son magias, son energías, este es un tipo de energía. Por eso presento Spring Garden, que es una florería de una empresa dedicada a elaborar arreglos florales para toda ocasión. Y trabajan, bueno, a mí me han hecho muchas reuniones, grandes, van. Y te he pedido para la próxima semana un arreglo de 101 rosas, que a mí me encantan, arreglos de 101 rosas. Mis amigos, ella ha hecho unos arreglos de 101 rosas. Y dicen, ¿y por qué 101 rosas? Rosy dice que es 101, 102, 103, 104. O sea, no te pones 100, sino te bloquea la energía de tu vida y tú tienes que florecer toda tu vida. Es por eso que llame y pídanle la 101 rosas, pues, pedirle estos arreglos. Me encantan los arreglos que hace Rosy. Gracias Andrés, gracias por confiar siempre en nuestro trabajo, por llamarnos, por preferirnos. Nosotros siempre trabajamos, la verdad, con los pedidos que nos hacen, es personalizados, es a diferencia de otras florerías. No tenemos un prototipo, sino cumplimos las necesidades de cada una de las personas que lo quieren, los colores que los necesiten, para los eventos o para las situaciones que cada uno desee, ¿no? Y yo sé que a ti te gustan los tonos lilas, por eso esta noche te hemos traído en estos colores, un poco para complacerte, porque nosotros estamos muy contentos con la confianza que tú siempre nos has intentado. Y sobre todo, yo conocí Spring Garden por muchos amigos y amigas que me dicen, ¿tú has visto la energía de las flores y de Spring Garden? Y yo digo, ¿qué? ¿no son flores como...? No, me dicen. Ellos preparan unas flores de acuerdo a la energía para la casa, que son estos colores que ustedes salgan. Y entonces, ustedes digan, quiero esos colores, inmediatamente y cuando lleguen, los colores ustedes tienen que decir, llama violeta. Les cuento mis secretos de lo que me pasa entre el romance de Spring Garden, que son su florida. Yo le dije a su gerente, hoy día lo hacemos y todos los sábados vamos a hacerlo porque a mí me encanta el tema de energía, porque lo que yo toco hago oro. Gracias, Rosy, por venir. El teléfono está ahí en pantalla, señor director. Ah, sí, ahí están los pedidos, ya saben, ustedes, y díganle los pedidos de Andrés Hurtado. O revisen el Facebook y díganle, quiero este tipo de rosas, pero los colores son muy importantes. Yo sé que los rojos es amor y los blancos, tú puedes escoger lo que quieras. Personalmente, háganme caso. Energías Mundiales. Gracias, Rosy. Bienvenido a Sábado con Andrés. Música.